20 de enero 2017 Playa del Carmen, 820 AM Los perros de María Fernanda entran en la propiedad de Roberto González. María Fernanda se acerca molesta ante la solicitud de Roberto de controlar a sus perros sin correa. Este es el origen del problema. 8.28 AM María Fernanda regresa acompañada. Él es el primero que ataca y lo derriba. Ella apoya el ataque y no lo dejan de golpear en el suelo. Entre los dos lo golpea.